Advertir, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas. Aquel solo golpe fue bastante para dar fin a su rigurosa contienda. Sacó Sancho de las alforjas, hilas y ungüento. Pero dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo el descubierto de la tierra? Pues así sea, dijo Sancho, y a Dios plazca que nos suceda bien. Son algunas de las voces que hoy han dado vida en el Colegio Maristas a las aventuras de Don Quijote y Sancho en la obra cumbre de la literatura española. Aparte de lo que se está haciendo en las aulas, contextualizando, dependiendo de la edad y el curso, quién es Miguel de Cervantes y qué supone la literatura, nos unimos todos, los casi 800 que hay en el centro. Es verdad que los más pequeñitos que todavía leen o no leen, eran simplemente para escuchar. Pero todas las clases van a pasar. Es una de las actividades que desde este centro han desarrollado para recordar que se cumplen cuatro siglos de la muerte de Cervantes. Todos debemos hacer nuestro pequeño homenaje, como españoles que somos, a este cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Mucho más, pues un centro educativo como este tiene que dedicar un día, hemos elegido hoy, para hacer este homenaje. Los escolares se han adelantado a la celebración del Día del Libro, que este año tendrá como protagonista absoluto a este ingenioso hidalgo.